Vamos a trabajar. Sí, el internet está terrible, no solamente el de ustedes, el mío también. Good morning, good morning. No se preocupen porque mi internet está mal, el de ustedes también. Dime, dime, Abigail, dime. Yo la trabajo un montón entrando. Sí, mi amor, yo también, he tenido que reiniciar mi computador. Ya, ahora sí, por favor, silencien. Voy a silenciar a todos. Ok. Voy a, vamos a trabajar. Un ratito, todavía no. Vamos a trabajar el curso de aritmética, ok. Multiplicación de un número de dos cifras por otro de una cifra. Un ratito, vamos a esperar. Vamos a esperar que cargue, ya tienen allí también. Vamos a trabajar también páginas de libro. Ok, de tu libro de actividades de matemática. Página 189, nos toca trabajar, ¿ya? Pero primero vamos a explicar un ratito. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Gracias. Sí, ya sé. Anda a ver, tibujillos. Sí. Ok. A ver, Natalie. Natalie, por favor. ¿Se ve la pantalla, Reina? Sí, sí se ve. Por fin. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ok, ahora sí. Vamos a explicar lo que es la multiplicación de un número de dos cifras por otro. Ivancito, good morning, campeón. Hemos estado con el interneño patichueco, tú y yo. Pero ahora ya estamos de nuevo conectados. Gracias a Dios. Bueno, Ivancito. Ya te veo por allí. Ya. Mira lo que tienes que copiar en tu cuaderno. Es la multiplicación de un número por, por número de dos cifras por otro de una cifra. Primero vamos a multiplicar las unidades. Siempre, siempre vamos a multiplicar las unidades primero. Así como sumamos, comenzamos a sumar por las unidades. También, en este caso de la multiplicación, vamos a multiplicar por las unidades. Luego, las decenas, ¿no? Y vamos a adicionar la decena que lleva. Igual. Todo siempre es lo mismo. Vamos a empezar a trabajar por las unidades. Vamos a trabajar la página 189. Para eso voy a pedir, por favor, la colaboración de Carlitos. Carlitos, prende tu audio. Vamos a trabajar el primer ejercicio, ¿ya? A ver, un ratito. Voy a ponerle color rojito porque ya está. Mira, este, Carlitos, vamos a multiplicar el número 22 por 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que primero vamos a empezar a multiplicar, Carlitos? Este es este 2 por 2 de las unidades, como nos indica, ¿no? Como nos indica nuestro mapito conceptual que hemos observado ahí. Primero vamos a multiplicar las unidades. 2 por 2, Carlitos. 4. 4, excelente. Mira, este signo por que está aquí, también lo puedes colocar por acá. Ya, también lo puedes colocar por aquí. Ya, de las dos formas es correcto. Carlitos, 2 por 2 es 4. Y ahora voy a multiplicar, no es de 2, por lo que me corresponde. Este 2 de las decenas. 2 por 2, Carlitos. 4. 4. Entonces, ¿cuál es el resultado, Carlitos? 22 por 2, ¿cuánto es? 44. Muy bien, Carlitos. Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Muy bien, Carlitos. Ahí está. 44 es el resultado, el producto de multiplicar 22 por 2. Ok, continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a multiplicar 31 por 2. A ver, Ivancito, prende tu audio, campeón. Vas a multiplicar. Primero, ¿qué tendremos que multiplicar? ¿Qué multiplicamos primero, Ivancito? Las unidades. Muy bien. ¿Cuáles son esas unidades, Ivancito? ¿Cuánto es 1 por 2, Ivancito? ¿Cuánto es 1 por 2, Ivancito? 2. 2. Muy bien, Iván. Muy bien. 2. Y ahora, ¿qué vamos a multiplicar? Ya hemos multiplicado 1 por 2, ¿no? Las unidades. Y ahora tenemos que multiplicar este 2 por las decenas, ¿no? 3 por 2, Ivancito. 3 por 2. 6. Muy bien, Iván. Excelente. ¿Cuál es el resultado, campeón, de 31 por 2? Ah. 65. Uy. 2. 32. Muy bien, Ivancito. Bravo. Bravísimo. Bravo. Bravísimo. Muy bien, Iván. Continuamos. Excelente, Ivancito. A ver, Marianita. Me va a ayudar a multiplicar, por favor, el tercer ejercicio. ¿Cuál es el resultado, campeón? A ver, Marianita. Mariana. Está apagado su video. No lo veo. No veo a Mariana. 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 ¿Estás por allí? No la veo, no la escucho a Mariana. A ver, Tomás, por favor, ayúdame con el tercer ejercicio que vamos a multiplicar, campeón. Ya, mi amor, ¿qué vamos a multiplicar primero? Uno, uno por dos. Estamos en el tercer ejercicio, Tomás. El segundo ejercicio ya lo hicimos. Estamos en el tercer ejercicio. Seis por dos. ¿Cuánto es, campeón? Primero vamos a multiplicar esto de aquí. Las unidades. Seis por dos. Seis por dos, dos. Seis por dos, ¿cuánto? Doce. Doce. ¿Qué coloco aquí? El doce. ¿El doce? El uno. ¿El uno? A ver, piensa, ordena tus ideas, campeón. Ordena tus ideas. Si es doce, seis por doce es doce, ¿qué coloco aquí? ¿Y qué llevo para las decenas? A ver, Tomás, mira, si es el no, si tú me dices que seis por dos es doce, acá en las unidades coloco el dos y llevo uno para las decenas, ¿ok? Sí, eso me estoy repidiendo. Ah, pero no te has sabido expresar, pues, bien, Tomasito, para yo poderte entender. No, porque tú me dices seis por dos es dos. No es dos, es doce. Se ve como resultado aquí dos, pero no es dos, es dos. ¿Ya? Entonces llevo uno para las decenas. ¿Ahora qué voy a multiplicar, Tomás? ¿Uno por cinco? ¿Uno? ¿Uno por cinco? El uno no, mi amor. El uno es el que tienes que sumarlo al final del resultado. ¿Qué tienes que multiplicar aquí? Cinco por dos. Cinco por dos. ¿Ya? Tengo que multiplicar este dos, ¿no? Por el seis y por el cinco. Ya lo multipliqué por seis, ahora lo multiplico por cinco. Cinco por dos, Tomás. Diez. Diez. Y llevo más uno que llevabas. Diez más uno. Once. Once. Entonces, ¿cuánto es el resultado, Tomás, de multiplicar 56 por dos? Diez. 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 Muy bien, Tomásito. Bravo, bravísimo. Bravo, bravísimo. Muy bien, Tomás. Hay que estar atento. ¿Cómo voy a multiplicar? ¿Ya? ¿Cómo lo voy a ir, pues? No apareando con las unidades, luego con las decenas. ¿Ok? Tomásito. Ya tenemos ahí resuelto los tres primeros ejercicios. Ya está para poderlo borrar y poder pasar a la siguiente página. No, es la misma página, simplemente que lo he puesto allí una parte de los tres primeros ejercicios. Ya está. Vamos a ir borrando. Veintidós por dos, me da como resultado cuarenta y cuatro. Treinta y uno por dos, me da como resultado sesenta y dos. ¿Y acá qué salió esto? ¿Qué es esto? Y cincuenta y seis por dos, me da como resultado ciento doce. Ya está. Mis natales, soy Fernanda. Dime, Fernanda. ¿Puedo ir al baño? Sí, anda muñeca, no hay problema. Vamos ahora con el cuarto, quinto y sexto ejercicio. Una caminada. Dieciséis por tres, ¿no? Nos corresponde dieciséis por tres, veintitrés por tres, cincuenta y dos por tres. Voy a ir llamando para que ustedes tienen que estar atentos, ¿ok? Ahora sí, a ver. Itzel, 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 que me está levantando la manita, está atenta para poder participar. Muy bien, Reina, a ver. Vamos a multiplicar, Itzel, dieciséis por tres. ¿Me ayudas a multiplicar, princesa? ¿Cuánto es seis por tres? Primero las unidades. Seis por tres. A ver, piensa un poquito, un poquito más. No es trece, mi amor. Dieciocho. Claro, que entra su hora. Ok, dieciocho. Muy bien, Itzel. Coloco acá el ocho y llevo una para las... De cenas. De cenas. Ahora, ¿qué voy a multiplicar, Itzel? Tres por uno. Tres por uno o uno por tres, de la misma forma está bien. A ver, tres por uno, ¿cuánto es? Tres. Tres. Y una que llevabas... Cuatro. Cuatro. Entonces, ¿cuánto es el resultado? Cuatro. Ya, entonces, cuarenta y ocho es el resultado. Muy bien, Itzel. Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Muy bien. Cuarenta y ocho es el resultado. A ver, Jeico, precioso, prende, por favor, tu audio. Para que me ayudes a trabajar la siguiente operación. Veintitrés por tres, Jequito, precioso. Siete. Siete. A ver, a ver, un ratito. Vamos a ordenarnos. Primero multiplicamos las unidades. Tres por tres. ¿Cuánto es tres por tres? Tres veces tres. Pues, tres veces tres es siete. O sea, es tres más tres más tres. Tres más tres más. ¿Cuánto es tres más tres? Ocho. Tres. Nueve. Tres más tres. Tres, ¿cuánto es tres? Sí. Nueve. Es que no es que adivines. ¿Cuánto es tres más tres? No, pues, pues. Tres más tres es nueve. Piensa, piensa, Jequito Cantillo. ¿Dónde es qué? Siempre teníamos tres más tres más tres. Uy, ya le doy. Es nueve. Nueve, muy bien. Sí, de mí me está saliendo nueve. Nueve. Excelente. Ahora, Jequito. Mala, la Amelia me dijo que es nueve. Tres por tres es nueve. Tres más tres. Tres. Jequito. Ahora, vamos con las decenas. ¿Qué tenemos que multiplicar, Jequito, precioso? Tres por dos. Tres por dos o dos por tres, ya. Tres por dos, ¿cuánto es, Jequito? Dos por tres. No es lo mismo. Dos por tres. Carlitos, está que te soñe. Muy bien, Carlitos. Seis. Entonces, veintitrés por tres, ¿cuál es el resultado, Jequito? Sesenta y nueve. Muy bien. Bravo, bravísimo. Bravo, bravísimo. Muy bien, Jeco. Excelente. Ahora, ¿me ayudas, por favor? ¿Me ayudas, por favor? Santiago, que está bien. Atento, Santiago, a resolver la siguiente operación. Cincuenta y dos por tres. A ver, Santiago, precioso. Tres por dos. Tres por dos. Seis. 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 Excelente. Y ahora, ¿qué vamos a multiplicar? Tres por cinco. Ajá. Seis. Quince. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado de multiplicar cincuenta y dos por tres? Cien dos cincuenta y seis. Muy bien, Santiago. Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Muy bien, Santiago. El resultado es ciento cincuenta y seis. Excelente. A ver, Alice, preciosa. Alice, preciosa. Ya está ahí los resultados. Alice, prende tu audio para que me pudes a resolver, ¿no? La siguiente operación, veintiséis por cinco. Ya está esto para poderlo borrar y poder pasar al siguiente ejercicio. Ok. A ver, Alice, preciosa. Me vas a ayudar a multiplicar veintiséis por cinco. Alice. Cien por cinco. Seis por cinco, muy bien. Seis por cinco, ¿cuánto es, Alice? ¿Me pasó mucho un ratito? A ver, seis por cinco, Alice. A ver, Alice, no te escucho, Reina. Seis por cinco, ¿cuánto me dijiste? Alice, no te escucho. ¿Cuánto es seis por cinco, Alice, preciosa? Alice. ¿Cómo, mi amor? Treinta y cinco. No, a ver, piensa bien, Alice. No es treinta y cinco, mi amor. Seis por cinco. 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 A ver, Alice, seis por cinco. Seis por cinco. Alice. Vas a ir pensando, Alice, me voy al siguiente ejercicio. Prende tu audio, por favor, Beatriz. Para, si quiere levantar la mano. Muy bien, Beatriz. Beatriz, princesa. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ya, treinta y uno por cuatro. Primero, ¿qué tenemos que multiplicar, Beatriz? Beatriz. Beatriz. ¿Qué multiplicamos primero, Beatriz? Uno por cuatro. ¿Cuánto es uno por cuatro, Beatriz? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Y ahora, ¿qué multiplicamos? Tres por... Tres con cuatro. Tres por cuatro. ¿Cuánto es tres por cuatro, Beatriz? Cuatro. ¿Cuánto es tres por cuatro, Beatriz? Tres por cuatro, Beatriz. O cuatro por tres, que es lo mismo. A ver, ayúdale, Gabrielito. Ayúdale, Gabriel, por favor, a Beatriz. Tres por cuatro. ¿Cuánto es, Gabriel? Tres por cuatro. ¿Cuánto es, Gabriel? Dos. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Entonces, el resultado, ¿cuánto es, Gabriel? Mis, ¿puedo participar? Fernandita, un ratito, mi amor. Estamos con la espera de Alice, ¿ok? Alice va a hacer el anterior ejercicio. ¿Cuántos han resultado, Gabrielito, entonces? ¡Invierno! 124. Muy bien, Gabriel. Bravo, bravísimo, bravo. Bravo, bravísimo. Muy bien, Gabriel. Beatriz, hay que practicar un poquito más las tablas de multiplicar, ¿ok, Reina? Ya. A ver, Alice, por favor. Ahora sí, seis por cinco, Alice. Alice, seis por cinco. Alice, ¿está mal logrado tu audio de nuevo? ¿Por qué no te escucho? Ni tu video tampoco, no te veo. Treinta. Treinta. ¿Qué coloco acá, Alice? Mis. Alice, ¿qué coloco acá? Alice, ¿no es que pueden ver tu audio de nuevo? Coloco el cero y llevo tres para las decenas, Alice. Ya, coloco el cero y llevo tres para las decenas. Voy a multiplicar ahora dos por cinco. ¿Cuánto es dos por cinco, Alice? Dos por cinco, Alice. Alice, no te escucho. Diez y el tres que llevabas. Dos por cinco es diez, Alice. Más tres que llevabas, ¿cuánto es? Ciento treinta. Trece, es trece. Dos por cinco es diez, más tres que llevabas, tiene trece. Ciento treinta es el resultado. Muy bien, Alice. Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Continuamos con el último ejercicio. A ver, Leandro, por favor, prende tu audio. Leandro, vamos a multiplicar dos por cinco. Primero las unidades. Dos por cinco, ¿cuánto es, Leandro? Está apagado tu audio, Leandro. Ya lo hice, Miss. Sí, ya lo hice, Miss. Ya, ya lo hice. Ya, pero vamos, te estoy diciendo que me ayudes a resolverlo para que tus amigos vean. Es diez, llevo uno para las decenas. Seis por cinco, ¿cuánto es, Leandro? Treinta. A ver, escucho los fantasmas por allí, ¿ah? Treinta, más uno. No, Miss, ya lo hice. No, Miss, no lo puedo decir. Ya, mi amor. Seis por cinco, ¿cuánto es? Treinta, me dijiste. Más uno. ¿Más uno? Pero, espere. Treinta, más uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Muy bien. Entonces, ¿el resultado cuánto es, Leandro? Trescientos diez. Trescientos diez. Muy bien, Leandro. Bravo, bravísimo, bravo, bravísimo. Bueno, y así hemos terminado de resolver la página ciento ochenta y nueve de tu libro de actividades de matemática. Así hemos dejado de resolver, ¿ok? Ya nos volvemos a conectar para el curso de álgebra. Ahora, vamos a hacer un tema nuevo que es patrones multiplicativos, ¿ok? En álgebra, lo que son los patrones multiplicativos. No te olvides, los que no han escuchado la reunión hoy día con los papás a las cuatro de la tarde. Y Nathalie, disculpe. ¿Sí, mi? Ok, cuatro de la tarde. Y Nathalie, disculpe. Dime, Aroncito. Y tenemos también a las doce. A las doce. A las once tienes clase. A las once tienes álgebra. Ok, goodbye. Patatín. Patatín, patatín.